¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinales! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! ¡Bienvenida la marcha, la caminata, con todas las juntas de vecinos! A todos los jóvenes que están, por favor un momentito, que están llegando las comisiones, vámonos a un costado, por favor. Adelante las comisiones sigan poniéndose alrededor de una rotunda. A nombre del presidente del Comité Digital de Seguridad Ciudadana, el doctor Felipe Castillo Alfaro, saludo a cada uno de los presentes. En primer lugar, a todos los representantes, a los coordinadores zonales. Están presentes el subgerente de Seguridad Ciudadana, el coronel Juan Lazarte Destre, que les agradece a cada uno de los presentes. Estando en la zona sur, centro y norte. Por favor, a todos los promotores no se vayan a ir un momentito por acá todavía. Después les anudamos a la Policía Nacional del Perú, a la Compañía de Bomberos, a Champañá, a Perú Champañá, que en todo momento nos está apoyando. Asimismo, a las diferentes instituciones que han venido en forma general, a los acequitos, a las zonas norte, centro y sur. Mis queridos vecinos, con la unión hacemos...